muy buenas amigos del canal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de aseto corsa hoy hacemos mi primera rookie con el mazda 5 como todo el mundo cuando empieza así que nada hemos quedado novenos si no recuerdo mal vamos décimos al final decimos bueno buscado decimos vamos a ver qué tal es la carrera de chile a ver si la acabamos así que la gente espero que os guste el vídeo darle mucho amor y vamos al día a ver no es el tiempo que queda para arrancar pero no quedaría mucho porque estaban ahí preparados para preparativos así que nada vamos allá bueno gente listos empezamos semáforo asoma rojo 321 vámonos bueno lo importante es sobrevivir lo importante es sobrevivir no hay que ganar la carrera en la primera curva ya estaré empujando vamos a ir despacio a ver cuántos se matan en la primera vuelta vale uno fuera cuidado al entrar cuidado al entrar amigo por favor tengo uno al lado despacio despacio que aquí se matan muchas peñas y aprovecho yo aaaah ya me ha dado me cago en la leche ya me ha dado coño no me salgo a ver si salimos aquí bien me voy por fuera vale le tenemos pegado el culo me voy a tirar el coche le voy a tirar el coche aquí le he tirado el coche lo siento amigo no sé si te habré hecho pupiu pero es lo que hay bueno primera vuelta hemos sobrevivido es lo importante guau como viene el de atrás no madre mía chaval le dejamos ha venido un poco pasado vamos a dejarle no merece la pena meternos en lío joder joder como le pega el delante no 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 madre mía lo delante va es que vuelan eh joder 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 a lo mejor es que yo llevo demasiada gasolina ennen podría ser eh hoy novato así que no puedo hacer nada chavales Bien rupi-rupi Lo importante no es hacer fallos, aguantar, ir haciendo la carrera tranquilamente y ya está No sé por qué he bajado aquí en marcha, este la he pasado en cuarta, pero bueno Vale, un fallo tenemos, recuperamos una posición Otra posición, si no pasa nada Vale, cuartos Y aguantar chavales, no hay que precipitarse ni nada Ahora que tire el de adelante y pegarnos a su culo Y vámonos Ay, que se me va el coche Nooo Vaya cagada Nooo 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 ¡Gracias! 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 Última vuelta, eh. Última vuelta, amigos. Hay que aguantar como un jabato ahora, eh. Es un coche pegadísimo, eh. Hay que hacer una vuelta perfecta ahora, eh. Sin fallos. Coche, coche accidentado, ganamos otra apuesta. Otra posición, señores. Séptimos. Vamos. Que podemos. Vamos. Vamos a cubrir el interior a tope. Cubrimos el interior por si acaso no sé a qué distancia está, pero yo le doy. Vamos. Séptimos. Mi primer rookie y séptimo, chavales. Bueno, pues nada, gente. Vídeo raro. Vídeo random. Vídeo espero que os guste. Si dais apoyo, subiré más. Si no, nos veremos en Twitch, como siempre, amigos. Bye. Suscríbete y un buen like. Se agradece que esto cuesta mucho que dejéis like. Cabrones. Hasta luego. Gracias por ver el video.